Vení con nosotros la radio, su pataón de política, deportes, religión, música, educación y sociedad integral y crea la radio. Escobar, aquí en la tarde de la radio del vivo, lo vas a ver a vos, estar viendo los chicos también a través de la página de servicios, si querés compartir, está más que bueno que eso también. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Triunfo, fue de frente al rojo. Sí, así es, gracias a Dios, se nos dio el triunfo. Viola, número 5 en la espalda, titular en el equipo de Eduardo Rodríguez. Sí, correcto. Ahí está. Tu amada con la número 2 y la cinta de capitán en el brazo izquierdo. Así es, sí. Ahí está. Y Escobar, nos estoy recordando como si... Arquero, arquero. Arquero. Destacamos, haces un buen técnico de la quinta del Atlético y te lo digo ahora también, ese mismo día de la transmisión, la altura sorprende de los arqueros en quinta edición. Tenés familia que sea arquero, ¿por qué ese puesto, por qué esa posición? No, no, familiar no, ningún arquero. Siempre mi papá y mi tío fueron jugadores y yo más que nada, porque me gustaba y veía video o algo de eso y... ¿Qué tal? Acá. ¿Tenés un tiempo más en la quinta, te queda el último año y cómo es la realidad? Me queda un año más. Un año más. Un año más en quinta. Tu amada, tu situación, ¿cómo es? No, el año pasado, el año pasado empecé, pero me gusta esta posición y me queda este año más. Ya el año que viene ya paso segundo. Ajá. ¿Viola? Sí, yo estoy formando parte del club hace una aproximada de un poco más de cuatro años y probé en distintas posiciones y hoy creo que me siento muy cómodo jugando de medio centro. ¿Fue por decisión tuya? ¿Fue por establecer pruebas del técnico? Claro, más que nada me tuve que adaptar al sistema de juego y entonces empecé a probar, me empezaron a probar ahí y bueno, encontramos un buen juego conmigo de cinco, así que ahí me quedé plantado ahí de medio centro. ¿Cómo es el tema de las prácticas? ¿Cómo lo llevan adelante, día, horario, lugares, siempre en la cancha, buscan alguna otra alternativa? Eh, casi siempre practicamos de manera alternativa al costado o en la cancha, siempre en la cancha grande los martes y los jueves. ¿Horarios? De siete a ocho, de la noche. Ajá. ¿Escobar es un entrenamiento diferido tuyo? ¿Alguien que trena particularmente con vos o de entrenar con los otros arqueros? ¿Cómo es la realidad? Eh, sí, sí, venía a entrenarnos con el profe Diego Zaragoza, pero se lesionó la mano y estamos parados ahora con eso y estamos viendo cómo arrancar de nuevo. Ajá. ¿Tenés algún referente en tu puesto? ¿Cómo hay los jugadores que tienen tal cual referente a nivel nacional, internacional también? ¿Vas fijando la forma de atajar el estilo de algún arquero? Sí, sí. Hay mucho al arquero del Bayern Union, a Anoya, que lo miro mucho, sí. Ajá. ¿Es de utilizar mucho los pies también? Sí, sí. ¿Eso lo tratás de volcar cuando es posible? ¿No hay recorrido en el juego? Claro, claro. Sí, me manejo mucho más con los pies también. Tu mamá suena tardar mucho en la cancha, lo hemos visto el día domingo. ¿Cómo cae este año en los jugadores más que todo para ordenar? ¿Es algo a raíz de su carencia del técnico también esta situación? Sí, lo apoyo más a mi compañero, lo adelanto siempre. Le digo, cuando salga algo mal, cuando se quedan parados. Obviamente, ¿cómo es el tema del entrenamiento? ¿Qué es lo que buscan ustedes? Mencionaban dos que se quedan y uno que pasa segunda. ¿Y la procepción también que tiene usted dentro del fútbol? ¿Tienen pensado continuar? ¿Siempre será en Juventud? ¿Por ahí puede ser para otro lado? ¿Se han hecho pruebas en otros clubes también? Sí, sí. Sí, yo todavía tengo pensado que era en el Club Juventud y me dejé probar el patronato, pero no me quedé. ¿Te has probado tu situación? Sí, yo me probé cuando vinieron al patronato y sí, me dijeron que andaba bien y me preseleccionaron y me dijeron que sigan entrenando y hasta esperar un próximo llamado. Exactamente. Claudio Valdez, saludos para Misionero Uribe, desde Paraná, que están viniendo. Un saludo para Claudia, te invitamos a compartir los meses. Y bueno, está saludando a Juan, Lidia, a Bauti, Miguel Berlún también, que grande Bauti, amigo siempre dejando un montón de mensajitos que estamos recibiendo. Así que, gracias a lo que están compartiendo la transmisión también, bueno, mirando y dejando un saludito. Tu hermano también es futbolista de Juventud. Así es. Y tu papá y el arquero de veteranos. Sí, también. Te hubieron pasado en el club. Ah, y el actor, el Hugo, también ha pasado tiempo para atrás en el Celeste. Así es. ¿Cómo le consultaba a Escobar algún referente en el puesto, alguien que miré, algún estilo de juego y demás? Hay un referente, que es al que más observo, que es al mediocampista del Barcelona, a Busquets. Y más que nada trato de ayudarme por su juego simple. Siempre trato de identificarme con su juego. ¿Tiene mucha influencia lo que son las redes sociales ahora para esta situación? Digo, no, mirar lo que sucede en otra parte del mundo rápidamente y tratar de bajar o copiar o... ¿Qué me explico con eso? Trato de comparar mi juego con el de los profesionales y tratar de corregir mis propios errores. ¿Qué es lo que le dice Rodríguez en la práctica a tu mamá? ¿Qué es lo que le inculca? Le dice si pasa, si trata de educar resultados, si va más por lo que es el funcionamiento del equipo y demás. ¿Cómo es una práctica? ¿Cómo se puede decir? No, siempre entrenamos físico... ¿Y táctico también, seguramente? Sí, táctico, sí. ¿Cómo no paramos adentro de la cancha y todo? ¿Cómo ha olvidado el clásico durante la semana? Bastante nervioso, nerviosismo, porque es el primer clásico que jugamos. Entonces, sí, muy nervioso. Justamente, de inmediatamente, son un gran equipo. Saludos a Juan y a Abel Bauti, dejando un mensajito. ¿Fue triunfo por un acero? Fue triunfo, gracias a Dios. ¿Qué ha sucedido en las últimas jugadas? Los chicos de Atlético, lo decían ese día, había una mano que por al otro y fue no convalidada por un asistente. Así es, la cual no fue penal. Yo lo veo de frente a Juan, que fue quien supuestamente, la no mano que hubo, que él controla de pecho y le pega en el cuadriceps de derecho. Y ahí sale el rebote de la jugada. Yo lo veo bien de frente y veo que el árbitro convalida penal. Y nos lanzamos todo hacia él porque no era penal, así lo vimos nosotros. Y bueno, fue a charlar con el línea, quien decretó que no fue penal, así es. ¿Hubo mucha gente en la cancha? No sé si hubo familiares que no decían en la cancha juguetes de ustedes. De los míos, sí, estaba toda mi familia, menos mi hermano que no está acá. Y sí, es impresionante la cantidad de gente que hubo ese día. Marcelo Escobar le señaló a un gran arquero, ¿algún familiar? Sí, sí, es mi papá. Ahí está. Algo que ver con Escobar, ahí no está saliendo el nombre ahora. Que Escobar fue totalmente desaparecido físicamente allá, ¿qué no está? Darío. Darío. Ah, sí, sí jugó mucho tiempo en el club, creo que salió campeón también en el club junto. Muy recordado, por siempre, como lo dice el Darío, también en el centro central, jugó al Darío en su tiempo. Y vamos por el tema de la práctica. ¿El equipo siempre es el mismo? ¿Va rotando? ¿Va cambiando? ¿Cómo es la situación un fin de semana a un fin de semana? Sí, va rotando siempre. Los profes siempre buscan los que siempre van a la práctica. Los que siempre van a la práctica y van rotando, depende de qué equipo, los llaman los profes, los jugadores. Están seguros, me comentabas, de comenzar la entrevista detrás de San Antonio. Sí, sí. Y esta fecha queda libre. Porque San Sebastián no tiene quinta división. Sí, sí. ¿Se aprovecha para ir a la cancha también? ¿Se aprovecha para extenderse un poco más, para hacer alguna otra cosa también? No, se aprovecha de ir a la cancha a mirar a los otros equipos. Están teniendo una jugada a los otros. ¿Están estudiando y si ellos les piden por ahí concurrir a la práctica o no? ¿Cómo es la realidad ustedes? No, no. Yo no tengo ni un efecto para faltar. ¿Hacen fútbol también en la práctica? Sí, sí. ¿Tienen algún sparring o no solamente ustedes? Digo, si juegan con la segunda, si van con la torceros, ¿no solamente juegan? A veces sí, a veces practicamos con la segunda y... o a veces solo, entre nosotros, si es la quinta y quinta, ¿no? No me entiendo. ¿Algún deseo, algún ansia, alguna procepción que tenga dentro de lo que es el fútbol? ¿Queda llegar? ¿Queda superarte lo que estás haciendo ahí también? ¿Hay muchos jugadores felicianos que están en la torreía a conocer La Paz y Chajarí también? Sí, sí. Yo más que nada ahora me estoy preparando por el tema de patronato porque me gustaría estar en un club grande que representa a la provincia. Y así que nada, todo por ahora me estoy preparando bien. ¿Y qué incluye esa preparación más allá de la práctica? ¿Gimnasio, algún tema de rutina, de alimentación y demás? Gimnasio, la alimentación y las prácticas. Seguramente, el profe Corradini, la que tiene mucho que ver con esto también, podría dar una mano, no sé si está involucrado también para dar una mano. Sí, sí, también, también. ¿Viola, en tu caso? Sí, también, si se me da la oportunidad, me encantaría jugar en algún otro club, pero mi corazón siempre va a ser de juventud. Pero si se me da la oportunidad de jugar en un club más grande, lo voy a intentar y voy a tratar de lograrlo. ¿Y está detrás de eso también? ¿Están detrás de eso también? ¿El sueño es tratar de llegar? Sí, así es. También me estoy preparando de forma física, al igual que Uri. El Javi empezó a seguir luchando por su sueño en mis tiempos, no había tantas oportunidades, en el final comento a una persona que fue ex-arquero de Google Duty, de Atlético, también en la época de 90, 20 y pico. ¿Cómo ha vivido el triunfo? ¿Cómo ha impactado en ustedes el triunfo el día de un Frente Clásico? Mucha, creo que puedo hablar por todos cuando digo que mucha euforia, mucho sentimiento y mucha sangre para jugar el partido. Y saber que nos llevamos el triunfo en casa nos llenó el corazón de alegría. ¿Era que el resultado esperado se podría lograr un poco más? ¿Cómo lo verán ustedes? La mayoría de los partidos los venimos ganando siempre por un gol, aunque siempre tratamos de generar más goles, más jugadas. Tenemos las jugadas, solo que nos falta el gol. Así que, bien, el partido se nos daba para más. Tranquilamente podríamos haber hecho más goles, pero estamos satisfechos con el resultado. ¿Qué ha dicho Eduardo Rodríguez del partido? ¿Cuál fue el concepto del técnico? Nada, nos felicitó y que no aflojemos nunca. Que siempre hay que seguir entrenando y... Que hay que seguir entrenando, hay que seguir aflojando más, que todavía no terminó el campeonato. Justamente, bastante ocupada por acá, Alberto. ¿Cuál fue lo más difícil, Escobar, de la tarde del día domingo? ¿Tenés una por sobre otra? No, no. Más que nada al segundo tiempo, porque sabés que ellos se vienen a buscar el gol. Así que, muy nervioso en ese momento, acelerado. ¿Sos hablar en el arco? ¿Sos dedicado a hacer indicaciones de marcar, mandar marcas, cosas así? Sí, sí. ¿A raíz de indicación del técnico es tu forma de ser también? Hay veces que sí, sino a veces estoy más callado. ¿Te preparás para los penales cuando vas a una situación también? ¿Se entrenan los penales? Sí, sí. Penales practicamos a veces, sí. Tanto para mí como a los jugadores que les toca patear. ¿Queda libre ahora? ¿Nos juegan contra San Sebastián? Te pones así, si conoces ya la revista del 4-5. Así es. En esta fecha quedamos libres porque, como dijiste, San Sebastián no tiene 5ª división y en la última fecha nos toca contra Uñón. ¿Uñón? Así es. ¿Y después va a la vuelta? Ahí arrancan los cruces. Perfecto. Ulises, muchas gracias por su tiempo, gracias por ir a charlar con nosotros, gracias por brindar su testimonio, por el fútbol, felicitaciones por el triunfo. Bueno, si ustedes tienen alguien a quien agradecer o saludar, estamos para eso también. No, gracias a vos, gracias a vos. Yo quiero darles las gracias de parte de todos los jugadores a el profesor Eduardo Rodríguez y a Martín González, que siempre están detrás nuestro y se rompen el lombo para que nosotros tengamos condiciones aptas para jugar al fútbol. Ahí está. En tu caso, ¿cómo va? No, más que nada, saludo para todos los que nos fueron a alentar ese día y, más que nada, mi papá por estar siempre en cada partido. Ahí está. Gracias, vicisionalmente por ti y por ti. Gracias.